mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en la hermosa tienda de Burlington, ya le di una repasada a toda la tienda, corrí como loca para un lado y para otro y encontré bastantes cositas bonitas, les quiero mostrar, no les iba a grabar vídeo, pero saben qué, me arrepiento porque la verdad sí tienen muchas cosas bonitas y a lo mejor les pueden gustar a ustedes, a ver qué encontramos, ok, como aquí abajo estoy mirando, déjenlos voltear la cámara para empezar ya, estos rollitos que son cross parties creo, de la marca Steve Madden, salen a 23 dólares, esto es así, tiene su correa, miren qué hermosa, tiene su monederito y son así, cómo la ven, qué curiosos, verdad, me encantaron, también aquí tienen esta mochilita, el otro día las miramos creo que en otro color, uy de repente llegó la clientela, todos juntos 33 por esta, no les ha pasado que andan en las tiendas y como que de repente andan completamente solos y de un momento a otro llegan todos juntos, como que vienen en el mismo carro, algo así se me figura, miren esta de la marca BCBG, 25 dólares, esta lo que veo tiene cierre en la parte de arriba, está bien diferente, me encantan ahí el colgajín que tiene al frente, bien bello, una mochilita 30 dólares, en este color, se mira como que está bien hechicita, también lo que es rosadito que está bien aquí en la parte trasera, disculpen, me trabo toda ahorita, está bonita, miren, 18 dólares por ella, BCBG también, están bonitas las dos, esta me gusta porque se mira como que está bien, pero bien hechicita, algo en azul, que es la misma, de la misma marca, 25 dólares también, todo exacto, cierra en la parte de arriba, miren, en azul, mochilitas, que son de la marca Steve Madden, uy, ven para acá mochilita, vamos a colgarla aquí, así la podemos examinar bien, monederito, abre de aquí a la parte de arriba, compartimento, otro y otro aquí al lado, 33 dólares, la verdad sería un desperdicio el andar aquí y no enseñarles lo que hay, se me hizo como que tenían cosas bonitas, este Madden de 29.99, 30 dolaritos, miren esa correa tan preciosa, en color verde está divina esa, y aquí tiene unas mochilitas, no, yo voy a enseñarles la mochilita o la bolsa que está en la parte de arriba, de la marca True Religion, creo que esta dice que es de veintitantos, 35 dólares, cierre aquí, compartimento aquí y ahí, esta es la otra que me estaba llamando a gritos que se las enseñara, 25 dólares por ella, corre así, monederito incluido, estas se las mostré la vez pasada que son todas las Steve Maddens en rosadito, y miren, por 20 dólares, la señora Juicy, bien bella, igual con su hermana ahí en la parte trasera, una vestida de blanco y otra de rosa, bien hermosa, esta también se robó mi atención, qué bellas todas las bolsas, mis amigas, qué lindos accesorios, 23 dólares por esa, aquí tienen la misma BCBG, pero en negro, todo idéntico al mismo precio, de la marca Nine West, por sólo 20 dólares, súper barata, está ahí esta, me encanta, me encanta más el precio, está muy pero muy bien, miren esta pequeñita, de la marca Tommy Hellfinger, 23 dólares por ella, llegamos a la sección de monederos y como pueden ver, hay un batidero, parece que llegaron y aventaron todo nada más ahí, esta es una carterita en color negro de la marca Guess, muy bella ella, sale a 18 dólares y me encanta que tiene dorado, déjenla, trato de abrir, acá utilizando la panza para algo, esta está así, me gustó, es como colchonadita y tiene cierre en la parte trasera, y aquí hay una muñequera, creo que estas ya las hemos mirado anteriormente, de 20 dólares, con sus letras en dorado, tienen la cartera del mismo modelo de la negra, en 18 dólares, como la viene, están muy bien, muy bonitas todas, esta de maripositas, súper pequeñita, va a estar bien barata, 5 dólares por ella, miren aquí también les llegaron las Tim Marens que les mostré ayer, 13 dólares por estas, de la marca Nine West, una en color negro, por 14 dólares, en este bello color, 15 dólares por esta, en 13, miren aquí tienen estas en azul, que es como una crossbody, y sale a 35 dólares, en este bello color, ando al frente, casi junto a la línea, tienen lentecitos, miren este es, te aumento más 2, son de Max Edition, que bonitos verdad, tienen esos 3 colores, salen a 10 dólares, y este me gusta más la cajita, creo que los lentes, también aumento más 2, en 5 dólares, marca Halston, en 2.5, con colores grises, este sale a 3, ah no, son 7.39, a ver, de la marca Tahari, más 2, miren esos que bonitos, igual 7.19, ya precio rebajado, los tienen así, me encantan los colores que tienen, la verdad, miren Scrub Daddy, en Burlington, ya llevo uno para mí, es de 2.49, se ponen bien blanditos, cuando usa uno el agua tibiecita, este es más 3, de Jessica Simpson, en 10 dolaritos, tienen bastantes, aquí al lado tienen los perfumes, que está llenísimo ahorita, 3 body sprays, en 10 dólares, la marca, la marca es Taylor & Finch, estos ya los conocemos, llegan bastante, de 28 dólares, están a buen precio, por 4 perfumitos, 10 dólares, por el de Sunflower, y luego tienen Sunflower así, en 10 dolaritos, aquí tienen otro en set, de Ellen Tracy, trae la loción, o la cremita de 100 mililitros, y 100 mililitros del perfumito, 13 dólares, es lo que están pidiendo por él, TK&Y Nectar Love, 20 dólares, y esto parece que, es de 30 mililitros, así que es el perfumito pequeño, TK&Y Red Delicious, en 20 dólares, igual pequeñito, de 30 mililitros, tienen Isard, Isard va a tener el precio abajo, 10 dólares por él, este es para hombre, Perialis Sweet Love, de 100 mililitros, en 20 dólares, el de Polo me gusta, 8 dólares por él, trae el perfumito, y el tubito, oh aquí tienen otro, miren, así, imagino que es el mismo precio, 8, y creo que el resto, es la misma cosa, oigan, como que el tubito, este viene medio vacío, no, porque miren, ese está lleno hasta arriba, hey, que pasó señor Polo, nos quiere robar, True Religion, 20 dólares, y son 100 mililitros, bastantito perfume, todos estos son Elizabeth Taylor, Passion, en 15 dólares, por 74 mililitros, miren, aquí tienen los de Guess, 20 dólares, y son 2, creo que estos son de hombre, Midnight Fantasy, en 10 dólares, 30 mililitros, por este de Britney Spears, a ver, este verde, creo que no lo he mirado por aquí, es Adidas, y sale a 8 dólares, súper barato, Perry Alice, 3 perfumitos, por 20 dólares, ay no, son 4, ay Mayita, no sabes contar, seca, de 100 mililitros, 30 dólares, por él, Ando en la sección de hombres, y por ahí escucho, que andan rebajando artículos, así que ahorita vamos a ver, a ver qué es lo que se anda rebajando, miren cachochitas, 8 dólares, por esa, y la Adidas sale a 15, qué bonita verdad, 13 por esta, y la marca es Chamberlain, este es del niñito, en 6 dólares, y es US Polo, todas las cachochas se caen, súper fácil, la quita del tiempo, en otras, la Champion está bonita, sale a 9 dólares solamente, y esta, de la marca Harley, no tiene el precio, aquí enseguidita están las chanclitas, uy tienen bastantita, me gustó esta, en tamaño 9, de la marca Tommy Hilfiger, salen a 15 dólares, andan rebajando las esponjitas, para los baños, o para bañarse más bien, no para los baños, son un poquito bajos, en calzoncillos, para hombre, donde quiera, miren, extra grandes, de la marca US Polo, 13 por estos, creo que andan en el tamaño, extra grande ahorita, Rappaware, en 13 dólares, en 13 dólares, marca Hint, 4 boxers, por 10 dólares, y estos que son, unos adidas, miren eso, en 15 dólares, tienen como hasta plataforma, bueno, en lo que andaba, en las chanclitas, nada más que me tuve que regresar, porque había dejado el carrito, tamaño 12, 18 dólares, por estas, aquí tienen una en náutica, que salen a solo 10 dólares, miren otras, en tamaño 10, son tomis, y salen, a 13.49, ya rebajadas, ahí tienen otras, en blanco, en la parte de abajo, por 18 dólares, miren estas, que diferentes, y estas también están bonitas, no tienen muchas de todas, una que otra, 18 dólares por esta, miren al parecer, como que hicieron, rebaja de zapatos, porque miro bastante, precio rojo, 11.99, por estos 10, y son en tamaño 8, que bonitos, super baratos, otros rebajados, eran de 30, los tienen ya por 21, de la marca Fila, creo que estos son en tamaño 10.5, tienen otros en 10.5, a 23.9 centavos, son así, estos son de la marca Perry Alice, a ver los náuticas, a ver si rebajaron, no, estos parece que aún no han rebajado, dice que el precio es de 20 dólares, están super baratísimos, la verdad, otro, y a 10 dólares de rebaja, en tamaño 10.5, son Mare, miren otros, de la marca Reebok, en tamaño 11, eran de 35, y los tienen por 26.5, son así, estos están muy bonitos, a ver, de la parte trasera, me encantaron, estos están bonitos, aunque no estén rebajados, son de 40 dólares, en tamaño 11, de la marca Puma, y estos Perry Alice, también hermosos, en tamaño 11, por 33 dólares, RBX, en 15 dólares, ya original, estos eran de 20, y son tamaño, grande también, son esos Nike, los que están queriendo gritar, y yo se los quiero enseñar, porque están bonitos, esperemos si no griten, ok, salen a 60 dólares, y el tamaño, es 11 también, que bonitos, verdad, y los pudimos enseñar, sin que gritaran, Skechers en 40 dólares, color rojo, miren que hermosos, estos me gustan, uno por la marca, y lo otro, porque están bonitos, unos guarachitos, en 12.59, son tamaño 12, y creo que ahorita, ya andamos en los tamaños grandes, o números grandes, miren estos, ya 10 dólares de rebaja, en tamaño 12, de la marca Nike, aunque de aquí, están un poquito ya sucios, por lo blanco, de 30 a 22.49, en tamaño 13, es un zapato, no no no, y esos pinteados que, a ver, son tamaño 14, y son de la marca Nike, ahí tiene el precio dentro, 30 dólares por ellos, mis amigas, que es esto, pero yo sé que hay personas, que si se los ponen, les he contado, que cuando yo empecé, a vender en línea, vendía zapatos así grandes, y había gente, o tenía clientes, que me compraban, no porque usaran ese número, sino porque les gustaba usar, zapato grande, así, súper grande, qué raro, ¿verdad? Miren, alguien dejó aquí, las de Mario, en tamaño 10, qué curiosas, salen a 13 dólares, luego dejaron unas salidas también, en tamaño 12, estas son de 17, vamos a subirlas aquí, para que no las atropellen, porque estuve a punto, de atropellarlas yo, estos son 9 y medio, son en 35 dólares, de la marca, Tommy Hilfiger, tamaño pequeño, ando en las blusitas, de mujer, tiene una guía, en rosadita aquí, 13 dólares por ella, muchísimas guías, que se puede encontrar, en esta tienda, todo el tiempo, 13 por esa, otra, por 15 dólares, este es de la marca, Daisy Fuentes, y sale a 10 dólares, mucha blusita así, esta es de 10 dólares, miren aquí encontré esta, de 13 dólares, es un poquito diferente, a lo que estoy acostumbrada, de la marca Yes, miren esta en blanco, 15 dólares, esta si tiene brillitos, que bonita, con plateadito, este es en tamaño grande, 13 por esta, me encantan los colores, que tiene al frente, y son varias así, 11 por esta, otros 11 dólares, este me gustó, 11 dólares por ella, tiene perlitas, brillitos, 15, marca Champion, en 6, y tiene una GKNY, toda negra, de 15 dólares, miren el tamaño pequeño, otra, esta tiene diferentes colores, 15 dólares, 15 dólares por esa, esta está curiosita, 11 dólares, es pequeñita, cap chat, bueno mis amigas, creo que aquí, las voy a dejar ya, gracias por acompañarme, que el eterno me las bendiga, nos miramos, yo creo mañana, ok, 15 por esta, Tommy Help Becker, y mañana ya saben, yo creo que vamos a andar, en Ross, hasta la próxima, adiós, chau, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.